La Basílica del Voto Nacional es un magnífico ejemplo de la arquitectura gótica. Su construcción comenzó en 1884 y se inspiró en la arquitectura de las catedrales góticas europeas. La Basílica es conocida por sus dimensiones impresionantes. Tiene una altura de aproximadamente 140 metros, 460 pies, lo que la convierte en una de las iglesias más altas de América del Sur. Además, cuenta con una cúpula central y cuatro torres laterales. Aunque se inspira en la arquitectura gótica, la Basílica también incorpora elementos neogóticos. Esto se puede ver en su decoración interior y en los detalles de las vidrieras. Los visitantes pueden subir a las torres de la Basílica para disfrutar de vistas panorámicas impresionantes de la ciudad de Quito. Es una de las mejores maneras de apreciar la belleza de la capital ecuatoriana desde las alturas. La Basílica tiene un significado religioso importante para los habitantes de Quito. Se construyó como un voto a la Virgen María y se considera un lugar de culto y peregrinación. La Basílica del Voto Nacional es una atracción turística destacada en Quito. Los visitantes pueden explorar su arquitectura única y disfrutar de las vistas panorámicas. Esta impresionante Basílica es un punto de referencia cultural y arquitectónico en Quito que combina la belleza gótica con la rica historia religiosa de la ciudad. Gracias por acompañarnos. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que es totalmente gratis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!